Llegó el momento. Nuestro jurado, Janet, René, Amaya, Jaime, Jaime Coloma y Don Edgardo. Se aprestan a observar atentamente a una dupla que por sorteo les tocó realizar su propio montaje, una coreografía. Esto es Yo me la juego en duplas. El sorteo dio que le tocaba al señor Cristiano Caranza. Opción 27. Y a José Aravena. Opción 28. El Desafío Rojo. Música. Yin Yang. Y a José Aravena. 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 ¡Gracias! 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 ¡Desafío rojo! ¡Desafío rojo! El sorteo les tocó trabajar a ambos juntos. Y esta fue su presentación. Ahora espera la nota del jurado. El jurado se pone de acuerdo y nos da de inmediato la nota. Tengo entendido que usted sabe hacer esas voces. ¡Vamos, vamos, vamos! Sí, pero no puedo porque tengo que... ¿Qué? ...mojar la garganta. ¿La mojó? ¡Ah, no! No le sale. No le sale. ¿Quedaron agotados? Ah, sí. Súper agotados. Cansado era el trabajo de... ¿Quién la hizo? ¿Quién? ¿Ahí viene? La pía. Ya. La pía hizo la voz. Vamos, vamos. ¿Puede ahora? Ya. Me voy a sacar esto para la hoja. ¿El jurado está ok? ¿Tiene la nota, don Edgardo Hatley? El jurado está listo. Y tiene la palabra el maestro. Gracias. Lo escuchamos. Sí, tenemos la nota. Eh... Antes de entrar en detalles y dar la nota, eh... queremos felicitarlos yo a nombre de mis compañeros porque es un trabajo elaborado. Eh... Bien hecho, bien pensado. Se nota, chicos, cuando uno, por ejemplo, aprende una coreografía y la hace a cuando uno aprende, la ensaya, la ensaya y la ensaya y la hace. Se nota grandemente la diferencia y aquí es donde se vio. Eh... Además, somos todos testigos de que esto ustedes lo han ido postergando por diversos motivos entonces han tenido tiempo para seguir trabajándolo. Pero eso sirve para que se pula. Bailaron juntos, la mayor parte del tiempo bailaron juntos y siendo la misma coreografía daba como para mostrar tremendas diferencias. Hubo algunas diferencias, pero no fueron tremendas. El principio bastante romántico con la escena de la locura de Lucia, del segundo acto, pero luego rompió totalmente algo totalmente distinto. Y eso es importante. Hay inspiraciones de cosas que se han visto ya, pero eh... ustedes se merecen largamente un 6-8. 6-8. 6-8. 6-8. Desafío Rojo. Desafío Rojo. Desafío Rojo. ¿Qué le pareció la nota? Excelente, excelente. Yo esperaba un poco menos porque la verdad es que trabajar en contacto es bastante difícil. Súper difícil. Pero aquí, súper buen partner. Sí, está bien contento. No había tenido nunca una nota tan alta, así que... Ah, sí. Se tuvo un 7, pero esta es la segunda nota más alta. Muy bien, el aplauso entonces para José Aravena y el señor Cristiano Garanza.